Este video está patrocinado por Zambis. Los palillos son una extensión del baterista y es clave en contra el indicado. El modelo que elijo es el 2B, que es una fusión perfecta entre durabilidad, calidad y precio. Con tu código Nacho10 conseguí un 10% de descuento en tu primera compra. Zambis, palillos de batería diseñados para resonar tu esencia. ¿Qué tal, gente? Soy Nacho del Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, el video que les voy a mostrar a continuación fue parte de un vivo que estoy haciendo por diferentes plataformas y la idea principal de esto es hacer una intro porque no va a tener, porque va a arrancar de la nada. Así que nada, loco, como siempre les digo, si les gustó denle like, comenten, compartan, que me sirve un montón, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video. Vamos con el 1, entonces. Mirá lo que es el arte, loco. Es tremendo, los temas de solitario tienen un arte brutal. Dicen que induzco el suicidio, que vil mentira, incito a la serenidad, creo descreencias, dinamito sus pilares morales, mientras mis palabras descortizan sus dioses de mierda. Reduzco tus ilusiones al absurdo, pon tu alma en mi mano y te haré ver que solo volvo. Puedo quitarte las ganas. Bajo y bajo, boludo. Suponiendo que algún día llegases a comprenderlos. La religión triunfa en un mundo de hombres con miedo. Imaginaron un cielo porque conocían el infierno. Crearon al demonio para sentirse más buenos. Y adiós para compartir el peso de su ego. Boludo, qué buen concepto. Totalmente. Totalmente. Oh, 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 oh. Y aún así su ineptitud les llevaría a acusarme de robarle letras al mismo Diablo. Apuesto que los que hace años se reían, ahora palidecerían hasta lucir su tez nivel. No tengo ego, solo razón en los labios. Traigo la voz de los sefónicos de pánico. Tal vez no haya logrado nada. Para aquellos que no ven diferencia entre hacer historia y tener fama ningún genio es apreciado fuera de su tumba también muerte y años y me comerán la polla no redacto mis pensares en un libro pues a ser el último filósofo serio del siglo los tiempos cambian no soy la nueva versión de nada soy la versión mejorada a ver cuánta data estamos hablando de un artista que realmente se planta a decir lo que cada uno no lo que capaz que muchos pensamos pero no nos animamos a decir y realmente él en su posición no siendo un artista que mucha gente lo escucha y lo toma como ejemplo y realmente tiene si le puedes discutir lo que sea a solitario pero que realmente lo que rapea son cosas digamos súper reales y sobre todo es como muy elevado lo que hace es un trabajo muy minucioso de conceptos de estructuras y me parece una locura loco me parece que está buenísimo que como artista se plante siempre desde este lado no desde el lado de la conciencia desde el lado de aportar digamos a la música y a la cultura sobre todo porque realmente loco sus letras son para estudiar son para aprender no para realmente trabajarlas no hay tema de solitario que no tengas que realmente escucharlo varias veces a mí por lo menos me encantan y de paso les mando un saludo enorme a todos los detractores y todos esos fundamentalistas de solitario que si no tenés si no decís como un ensayo de mil páginas te dicen que tus reacciones son vacías pero bueno les mando un besito a todos vamos sigamos la versión mejorada las palabras de este loco doblan la cordura de cualquiera de esos necios con espíritu de hormiga cuyo único fin en la vida es seguir una fila y apoyar de forma irracional reglas establecidas no respeto a los respetuosos y me cae mal la gente que se lleva bien con todo el mundo respeto al que lo falta cuando expresa su opinión al odiado que no piensa cambiar para complaceros odio las tradiciones y las modas allá donde la masa avanza está la dirección equivocada asesinan su conciencia sin escrúpulos prefieren dejar de ser individuos para ser parte del grupo nunca sufrirán lo que es pensar por uno mismo regalios por comodidad que temen superar su instinto por más que ponga la verdad delante de ellos es inútil quitar vendas a sujetos y ahora un orgullo se retuerte de dolor viéndose tan superado antes de mero trastornado cuya infame escritura injuria aunque es un simple don tratando de hacer ilusión de la altitud a la que me hallo esta obra maestra solo será superada cuando yo mismo a una segunda para destronarla mientras tanto guarden con pudor sus pobres letras pues yo vengo a ser dios en esta tierra de profetas por medio tiempo que no se demuestra es mi obligación y mi deber abrir la celda a la bestia y permitir que devore a los que lideran ahora subete a mi barco de demencia toma mi mano muerta y disfruta de las pistas de esta oscuridad veraz y lucida asómate y contempla la tormenta observa como los valores quedan al tirar de un hilo derrumbados cual pilares que ensortecen con su ruido cediendo en la medida en que te den paso al vacío revelando tras de sí un abismo frío yo ondeaba a mi benevolencia hace unos años hasta que la amputaron la vida me enseñó que sólo un niño ve malo lo malo y dejé de ser un santo cuando me cansé de cargar con el halo ya no a la locura y dejé de ser un santo cuando me cansé de cargar con el halo y aplastante es aplastantes la cantidad de data la instrumental su cloud su voz el corazón que le pone a la voz me encanta, porque si hay algo que hay que destacar canta con una pasión canta con una pasión tremenda loco que locura seguramente hagamos los que faltan pero realmente me parece un concepto brutal y sobre todo, a ver es un artista muy sólido que en todas sus etapas realmente lo que hace es aplastante es una locura el beat es bien oscuro es muy oscuro el beat me gusta porque creo que le queda muy bien con su voz en este caso tenemos un solitario que prácticamente tiene poco matiz en su voz porque acá cuando tira data en esta época era más voz grave, rota y a rapear y punto ahora es como que realmente tiene muchísimas más armas obviamente pasó mucho tiempo, evolucionó y realmente se nota que trabajó mucho su voz porque es muy zarpado lo que hace ahora realmente si no escucharon lo que hace ahora vayan a escucharlo loco porque es tremendo canta, tiene diferentes niveles de fritura en su voz arma capas de voces es una locura pero es un temazo es un temazo como siempre digo son temas para escuchar muchas veces para aprender para nutrirse porque es así esto es data solitario comparte esta data esta manera de ver las cosas loco que muchos comparten otros no pero acá no se niega que hay una data tremenda y de mucho valor por solitario por solitario por solitario Gracias por ver el video.